¡Hola! ¿Cómo están? Hoy día vamos a ir al Muelle de las Almas o tratar, no sabemos con qué nos vamos a encontrar y contarles que el Muelle de las Almas tienen que tomar el camino de Chepu existen dos, hay uno que está pavimentado y uno que no está pavimentado así que para que... Toma el pavimentado que es muy divertido si, es así como una montaña pero cuando lo dejaron así quédense hasta el final del video y nos vemos en un ratito El Muelle está ubicado en la comuna de Ancud en el sector de Chepu a unos 42 kilómetros desde Ancud y forma parte de los 5 muelles que fueron creación del arquitecto Marcelo Orellana Rivera Ya, aquí encontramos en esta casita, ustedes van y está el cartel que dice Muelle de la Luz y el caballero a nosotros nos cobró 20 lucas pero... no sabemos cuál es el precio pero por los dos nos cobró 20 lucas y encontramos justo otra pareja ven, ahí está Muelle de la Luz el número y lo pueden llamar para reservar y... vamos a cruzar nos va a llevar hasta allá y ahí vamos a ver cómo es tenemos que esperar un rato así porque él tenía ya programado hasta la 1... hasta la 1 y media una salida entonces nos vamos a acoplar a esa salida y eso, miren que vamos a pasar a mi esposa ahí día Hola no sé cómo se llama él pero muy lindo el valor que nos cobraron incluía el traslado por el río Chepu y la entrada al Muelle de la Luz que esa te la piden cuando llegas al lugar aquí vamos a tomar el bote en el río Chepu y ahí el caballero nos va a llevar hasta el muelle creo que en la época estival donde andan más gente hay de estos mismos botes pero allá más abajo en la... como donde se termina la carretera porque ellos no son los únicos que llevan gente hasta el muelle sino que hay otras personas pero generalmente están abajo en el muelle ahí está el pote para irnos y miren acá hay sector de camping y ese es un refugio puede ser como una cabaña y lo otro que nos contaban es que es el río Chepu aquí por lo menos no es apto para bañarse porque abajo es muy lodoso, muy pantanoso así que... pero igual... qué lindo, ¿no? muy bello el lugar anduvimos alrededor de una media hora por el río Chepu y una vez que llegamos hasta la desembocadura del río nos paramos y caminamos de 10 a 15 minutos aproximadamente para llegar hasta el muelle de la luz hasta la entrada del lugar y a caminar son 10 minutitos y bueno, camino al muelle ustedes se pueden encontrar con la escultura de la pincoya la pincoya está dentro de la mitología de la isla y habla de la fertilidad marina de cuánta abundancia o escasez va a haber de productos en el mar el lugar donde está el muelle pertenece a un sindicato de pescadores el cual en primera instancia tenían ese lugar para hacer un centro de vigilancia ya cabros, llegamos cabros, es increíble, es hermoso es muy bacán, de verdad estamos al final de todo de verdad, es el final de todo escuático final de todo no hay nadie, no hay nada ni el muelle entonces es hermoso y miren por abajo, es como una subidita así es un juego tan grande los lugareños constantemente veían luces en el mar y por eso se le dio el nombre muelle de la luz y cuenta la leyenda que si una pareja sube tomada de la mano no se separará jamás en el lugar chico van a encontrar baños también venden algunas cosas para comer y venden un poco de artesanía para nosotros de verdad que fue muy grato poder conocer a las personas que cuidaban este lugar ellos no tenían energía como nosotros sino que trabajaban en base a energías renovables y de verdad que ver como es su vida tan aislados de todo de verdad que es muy inspirador ver como a veces la vida es un poco más austera de lo que uno está acostumbrado de verdad que te marca y conocer su historia fue para nosotros muy bacán el también poder llegar a ese lugar ver los paisajes el navegar fue de verdad que una experiencia única se la recomendamos totalmente así que no se pierdan este lugar sé que quizás es menos conocido que los otros muelles o que el muelle de las almas que el principal pero de verdad que si pueden aprovechen la oportunidad y dense una vuelta a este lugar de verdad que no se van a arrepentir es muy lindo así que eso amigos gracias por ver el vídeo y no olviden suscribirse y darle like y eso nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo